Música Gente de Panicicor, la empresa capitalista de nueva generación se hace presente en la comunidad de Panicicor con todos sus alrededores Tenemos por la limpia total, es lo que se nos ha comentado, la limpia y la productividad de toda esa gente en la comunidad de Panicicor No vinimos contra nadie, solamente contra las pinches lacras, no vinimos a pelear contra el gobierno Vinimos a pelear contra nuestros rivales que son los pinches perros, los estacionadores, el postradores, ya está levantando gente en Panicicor con todos Así que, Jalisco Nueva Generación se deslita de todo ese tipo de jornadas que está pasando, ya que nosotros no estábamos presentes en esa comunidad Nos hacemos presentes y vamos con la limpia total Agarrense aquí, chavacos hijos de su puta madre, porque lo vamos a sacar desde el punto de hoyo donde estén destruidos hijos de su puta madre Nos tenemos ubicados hijos de su puta madre primero, al ver cómo viene, a ver cómo empieza la vida, el tipo El min etcetera Willy Prado cors El invitado, Sergio Cervantes Chepo, Adán Ferrer, el palillo, la rana, el pudo, el solo, el carmelo, el capo. Dilemos con ustedes hijos de su excusa, los vamos a sacar hijos de su perra, ya que sabemos que ustedes son los que están haciendo todo ese tipo de llamativos de gente de panitícorro, gente inocéntica, es un puta madre. Ya estamos con la madre pinche daca, hijos de su perra, madre, que se están moviendo de agua y agravando y expulsando gente, gente de panitícorro. nosotros no tenemos la guerra ni contra los empresarios ni contra la gente bonita trabajadora del panificuero vinemos con nuestros objetivos y los vamos a cumplir porque se recomienda que se nos quitó y lo vamos a hacer lo mejor que probamos así que nos dedicamos de todos los secuestros de todo lo que se opone y todo lo que está ocurriendo el panificuero tanto el cariño es una nueva generación presente el panificuero vamos a confiarlo luego de que el día de ayer a través de un video en redes sociales integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación anunciaran su ingreso al municipio de Panindícuaro y sus alrededores para hacer una limpia total que se les ha encomendado asegurando que solo van tras los lacras no contra el gobierno ni contra los empresarios el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya manifestó que es rumorología o campaña del propio cartel para infundir temor o mandar mensajes a los adversarios durante una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este miércoles el mandatario estatal fue cuestionado sobre cuántos carteles se combaten en la entidad y la táctica y estrategia que lleva a cabo la autoridad al respecto Ramírez Bedoya sentenció que no se dará a conocer la táctica aunque sí la estrategia y presumió por ejemplo que en Aguililla y Tepalcatepec con presencia del cartel Jalisco Nueva Generación y carteles unidos el ejército mexicano asumió el control y estabilizó la zona reiteró que no se puede informar sobre las acciones específicas que se implementan en el combate a la delincuencia organizada porque sería darles ventaja a los delincuentes El pasado 20 de octubre del presente año el gobernador reconoció la presencia de 12 cárteles que se disputan el control de actividades delincuenciales en territorio michoacano El mandatario estatal señaló que los 113 municipios del estado registran ocupación de los grupos delictivos cuya autodenominación y nombre se reservó por motivos de investigación y competencias de la Estrategia Federal de Seguridad Dicho fenómeno es el principal motor de la incidencia delictiva y de violencia generalizada tanto en las zonas urbanas como rurales Yo preguntarle en temas de seguridad porque bueno, su secretario no es como muy afín a los medios de comunicación El cártel Jalisco anunció también su llegada ya para Indícuaro quisiera saber pues contra cuántos cárteles se están enfrentando cuál es la estrategia de seguridad y que sea información consistente porque digo no por demeritar el trabajo de comunicación social de la dependencia pero más bien nos informan que detuvieron a una persona con cristal y un foco y eso pues como que no nos interesa entonces más bien si pudiera ser un poco más consistente con la estrategia contra cuántos cárteles se pelea y qué se va a hacer en las regiones donde continúa avanzando este cártel y más o sea no vamos a dar no vamos a dar a conocer táctica no la estrategia sí sí y en el tema específico por ejemplo de Aglilla Tepalcatepec que ya tiene días lo dijimos que el ejército tomó el control de la zona ahí es el ejército el que tomó el control y estabilizó la zona eso de llegada de un cártel a un municipio a otro bueno pues es también rumorología o también es parte de la campaña que usa la propia delincuencia organizada para infundir temor o mandar mensajes a sus adversarios es decir yo creo que aquí nosotros vamos a ser muy responsables en ese tema si se requiere una estrategia y la tenemos pero no podemos informar paso a paso qué acciones específicas se están tomando ni cuánto estado de fuerza tenemos en cada zona imagínate pues este nos con esta información pues tomarían ventaja entonces lo que sí es cierto es que estamos muy coordinados todos los días tenemos mesa de seguridad en la mañana en la cual participo participan las fuerzas federales la Secretaría de Seguridad Pública tenemos ustedes lo saben un tema de homicidios muy alto en el estado vamos a revisar y vamos a dar un informe mes con mes al primer mes de gobierno vamos a dar a conocer los datos que se está haciendo y también avances que se estén teniendo hay determinaciones o decisiones que toma directamente a nivel central el gobierno de la república y que a nosotros pues no nada más nos informan o a veces nos señalan que pues en ciertas zonas y ya será por ejemplo en este caso Tepalcatepec que el ejército está al control de las operaciones al 100% y ahí de plano la Secretaría de Seguridad Pública nada más resguarda el tema entonces yo también les pido paciencia con el Secretario de Seguridad Pública porque debe primero asentarse tomar el control de la situación y pues luego informar ya los que estamos acostumbrados a estar así frente a 40, 50 cámaras pues bueno de alguna manera manejamos la situación pero yo les pido paciencia para el general José Alfredo Ortega que está haciendo bien su trabajo no es cosa sencilla les hemos informado del C5 en qué situación se encontraba lo estamos levantando y estamos también muy coordinados con gobierno federal esa coordinación nos va a dar resultados pero también tenemos que coordinarnos con los estados vecinos Michoacán es un estado lo he señalado que tiene frontera con varios estados de la República que desafortunadamente también tienen los más altos índices de homicidios Guanajuato es el número uno en homicidios y tenemos todo el Bajío toda la parte norte del estado de Michoacán colinda con Guanajuato entonces tenemos nuestros propios problemas más los temas de Guanajuato pues nos generan una situación difícil en ciertas zonas por ejemplo desde Tarímbaro Cuitseo el propio Puruándiro toda esta zona efectivamente genera una situación muy distinta a la que tenemos por ejemplo en Lázaro Cárdenas que en Lázaro Cárdenas ya salió del top 100 Lázaro Cárdenas es una ciudad y un municipio seguro Lázaro Cárdenas ya no tenemos ahí el índice de homicidio prácticamente se abatió en Lázaro Cárdenas sí llega a ocurrir por supuesto pero no es la situación que tenemos y que estamos atendiendo en Morelia con el presidente municipal Alfonso Martínez o la que tenemos en Zamora que son situaciones delicadas específicas pero vamos a dar a conocer mes con mes los avances y el informe tenemos sí preocupación por el tema de homicidio por supuesto y estamos haciendo todo para que la situación de extorsión no se presente o cuando se nos presentan situaciones como la que tuvimos en Tlalpujagua o en Sitacua o esto del robo de los carros nodrizas que transportan vehículos nuevos también hacemos operativos especiales para atender específicamente esta situación ya no se han robado nodrizas porque iniciamos el gobierno y se robaron tres en una semana y prendimos los ojos rojos atendimos la situación hay un operativo nos pusimos de acuerdo con la empresa ensambladora con las transportistas y ya todo indica digo no canto victoria pero todo indica que pues en 15 días ya no hemos tenido reporte de robo de nodriza en la autopista de occidente porque estamos atendiendo todos los temas de inseguridad no nada más delincuencia organizada sino también otro tipo de delitos muy coordinados con el fiscal general de justicia del estado con la delegación de la FGR con todas las dependencias guardia nacional secretaria de defensa nacional marina armada de méxico trabajando en conjunto en el tema pero igualmente pues no es un tema de 15 minutos ni de un año sino son procesos las zonas que tenemos por ejemplo esta zona de las aro cárdenas que está ustedes chéquenlo está en seguridad relativamente bien pues tenemos que reforzarla también no podemos ahí ya no prestar atención porque están bien las cosas porque en cualquier momento se puede también disparar ahí la situación en el estado de méxico también en la parte sur del estado de méxico hay altos índices de homicidio en el estado de méxico y hacemos frontera con jalisco colima guanajuato estado de méxico guerrero entonces vamos a trabajar mucho con los gobernadores con las gobernadoras vecinas vamos a implementar una estrategia con ellos para atender nuestros límites fronterizos gracias